Y yo creo que el estado de Colima es la ciudad de Saltadilla. Y tenemos a Bombón, que es la líder del equipo, es Indira. Tenemos a Burbuja, que es Rosy, porque Rosy es más sentimental que yo. Y yo siento que soy bellota, porque soy más rebelde y porque digo lo que quiero. Y siento que las tres somos las chicas superpoderosas. Y siento que las tres vamos a sacar a la ciudad de Saltadilla de todos los problemas que hay.